¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras terminar su relación a finales del año pasado, Kylie Jenner y Travis Scott han sido vistos juntos durante las últimas semanas, generando rumores de una posible reconciliación. Pero ¿cuál es la verdad sobre su actual estatus? Por eso ya presentamos la verdad sobre la relación de Kylie Jenner y Travis Scott. Kylie Jenner de 22 años ha estado alimentando los rumores de que ella y el rapero de 27 años, padre de su hija Stormi de 2 años, ha revivado su romance después de su ruptura de 2019, con algunas fotos curiosas en Instagram. Todo comenzó cuando este fin de semana ella compartió una serie de viejas imágenes de los dos luciendo cariñosos en un juego de la NBA. En 2017, cuando comenzaron a salir, las cuales estaban acompañadas de la frase It's a mood. Es un estado de ánimo. Y además de su tierno throwback, Kylie también publicó varias instantáneas usando un par de tenis que Travis diseñó para la marca Nike. Kylie no está haciendo nada oficial, pero todas las señales apuntan a que ella y Travis están juntos, dijo una fuente a E! News. Él está todo el tiempo en su casa y ella está muy feliz cuando él está cerca. Ella no está interesada en ver a nadie más y no sale tanto. Es más feliz de estar con Travis y Stormi. Se llevan muy bien y disfrutan mucho siendo padres juntos, reveló la fuente. Aunque otra fuente reveló para Hot League Live los siguientes detalles. Kylie todavía tiene mucho amor en su corazón por Travis y no importa lo que pase, entre ellos siempre lo hará. Kylie no ha estado interesada en salir con nadie en absoluto desde hace años. Ella y Travis todavía están resolviendo cosas entre ellos y hablando todo el tiempo por el bien de Stormi. Sin embargo, Kylie actualmente tiene muchas ocupaciones en su vida que no le han permitido enfocarse al 100% en su relación con Travis. Y la razón por la que Kylie y Travis han estado pasando tanto tiempo juntos es porque quieren que Stormi tenga una familia común y corriente. Pero ahora pasan tiempo juntos como familia porque Kylie y Travis eligen hacerlo por sí mismos, no solo por Stormi, confesó la fuente. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.